Hay que prender la luz, por favor, que yo no soporto esta luz. Esta luz cenital no la soporto. Yo era chica, tenía, no sé, 12 años, no sé, o 13. ¿Te diste cuenta vos? ¿Ves? Ahora yo quisiera tener la Ilíado, la Odisea, para leerlo. Pero como no lo tengo, tu madre me los arrebató. Vos sos de color verde, como tu padre. Mirá yo. Esto es color dorado, ojos azules, pelo rulo, piel dorada. Vos sos parte como tu padre.